Saludos familia, bienvenidos a Plus Auto, aquí te damos más. Estamos ubicados en el Pueblo Dorado, carretera número 2, kilómetro 24.8. Échate para acá. Familia, entrando aquí a nuestro gran inventario en Plus Auto, donde aquí te damos más. Tengo variedad de Toyota, Kia, Mitsubishi, Mercedes, Toyotero que me escuchan, la variedad más grande de Toyota la tenemos nosotros. Corolla, Corolla Hatchback, Toyota IM, Highlander, Toyota Raffle, tenemos todo lo que estás buscando para ti, Toyotero. El off-road, ¿te gusta el chinchorreo? Tenemos Jeep, tenemos Jeep, tenemos 2011, 2012. Estás buscando Guagua, tengo la variedad más grande de Guagua, tengo Mercedes, tengo Mitsubishi, tengo Jeep, Highlander, dos filas, tres filas de asiento, la comodidad que estás buscando, la que la tenemos aquí en Plus Auto, que no se te olvide el número 419-1200. Llama ahora, están en pantalla, que se te olvide cualquier cosa menos, el 419-1200 con el prefijo 787. Estamos ubicados en Dorado, acuérdate, Dorado. Familia, hoy que estás aquí mirándome, mírame bien, mírame bien. Llama hoy al 419-1200 y en todas estas unidades te voy a dar $2,000 dólares de bono. Ahora mismo, hoy y mañana, $2,000 dólares de bono, no esperes más. Plus Auto, aquí te damos más, en Dorado, kilómetro 24.8 en la carretera número 2. Llama, 419-1200. Todo esto es tuyo. Toyotero que me estás viendo, te lo dije, la variedad incondicional de Toyota la tenemos nosotros. Toyota YM 2017, excelentes condiciones, ninguna como esta en toda la número 2. Capitán que quieres irte a domingar con tu doña. Tengo Mustang GT 2017 importado, solamente una joya. Estudiante que me estás viendo, ¿quieres llegar pimpeando en la universidad? Hyundai Veloc del 2019, motor 2.0. La más linda toda la número 2 la tengo yo en Plus Auto. Todo el equipo de Plus Auto está esperando tu llamada. 419-1200. Aquí te vamos a ayudar, vamos a buscar esa alternativa que tanto tú estás esperando. 419-1200 Plus Auto en Dorado, porque aquí siempre te damos más. ¿Qué tal familia? Bienvenido a Second Bike, la tienda preferida de ciclismo aquí en la 167 en Bayamón. Adelante. Como pueden ver, aquí contamos con gran variedad de bicicletas de diferentes presupuestos. Las puedes montar incluso a tu gusto. Tenemos ropa, accesorios de alta visibilidad para mejorar nuestra seguridad vial. Y por esa misma línea vemos lo que son los cascos. Diferentes tamaños, diferentes colores, para diferentes gustos. La Berria Mako, bicicleta española de doble suspensión, es la bicicleta de la semana, que está montadita con un grupo electrónico y unos aritos en carbón para volar bajito. Llámanos al número que está abajo en pantalla para sacar cita con nosotros y montarte en la bicicleta que más te guste. Tenemos incluso calzado, diferentes opciones. Así que recuerda amigos, visitarnos acá en la 167 en Bayamón y recuerda llamarnos a los números que están en pantalla para mayor información. Aquí Luis Miguel para servirte. Y bienvenido una vez más aquí a Caguas Autotrader y el aprobado 167. Oye, nuevas facilidades. Así que vengan para acá, aprovechen las ofertas y miren qué lindo quedó esto. Sí, miren nuestras nuevas facilidades aquí en Caguas Autotrader. Visitamos en la carretera número 1. Oye, vale la pena. Y si lo que estabas buscando era un Toyota Corolla 2022, lo tengo con poquito millaje. Marca ahora 961 0060. Si lo que estabas buscando era una Lexus RX 350 2017 All Wheel Drive con garantía hasta las 100 mil millas. Marca ahora 961 0060. Oye, se van con pagos bien bajitos. Así que marca ahora 961 0060. Aprobado 6 y vende Caguas Autotrader. Y para ti graduando que estabas buscando Hyundai Accent 2020 con garantía de fábrica y un pago bien bajito. Marca ahora. Aprobado 6 y vende Caguas Autotrader 961 0060. Oye, mira para ti que estabas buscando economizarte un pesito en gasolina. Lo tengo el Tesla 3 2022 con garantía de fábrica y mil millitas. Marca ahora 961 0060. Mírala, bien graduando 2021 Forex Sport con dos mil millas. Si lo que estabas buscando era una guaguita así, económica en gasolina. Marca ahora 961 0060 y se va con pagos desde 299. Si lo que estabas buscando era una Ford Edge 2019 con poco viñaje y garantía de fábrica y estabas buscando un paguito de 350. Mírala, aquí la tengo. 2019 Sport. Marca ahora 961 0060. Si lo que estabas buscando era una Toyota Tacoma TRD 4x4 Sport. Mírala, bien aquí la tengo. Oye, con pagos desde 549. Marca ahora y aprovecha las ofertas del aprobado 6 y vende Caguas Autotrader 961 0060. Si lo que estabas buscando era una Hyundai Tucson 2021 con garantía de fábrica. Oye, mírala bien la Value Edition. Marca ahora que te la va a llevar con pagos desde 389 961 0060. Oye, mírala bien si lo que estabas buscando era un Acura TLX 2021 e InSpec. Oye, lo tenemos con bien poquito millaje. Garantía de fábrica. Marca ahora 961 0060. Buenas, bienvenido a Drift Auto, donde el vehículo que busca está aquí. Recuerda que tenemos más de 100 unidades en inventario. Trabajamos todo tipo de crédito. Oye, si estás a pie y lleva, tienes tres talonarios, estás montado aquí. No importa cómo esté tu crédito. Llama para aquí a los teléfonos que están en pantalla. Y comenzamos con esta Mercedes GLK 350 para la doñita. Bonita. Estamos liquidándola en 14995. Llama ahora. Si estás buscando un Chryler 300S 2017 lo tengo con 62 mil millas pagando desde 359. Para el estudiante Honda Fit 2017 pago bajito desde 289. Si lo que busca es comodidad, tengo un Ford Taurus 2018 con pago desde 289. Jeep Compa 2018 para la doñita que estás buscando aquí nuevas en perfectas condiciones pagando desde 259. Nissan Sentra 2017 SR en excelentes condiciones pagando con un paguito bajito 249. Tenemos aquí Nissan Versa también para estudiantes. Si quiera un carro económico lo tenemos aquí pagando desde 249. Si estás buscando un Honda Civic lo tenemos 2020 con garantía de fábrica con un paguito desde 279. También tenemos un Nissan Maxima una joya en una pieza con un paguito desde 299. Si estás buscando un carrito compacto cómodo con espacio familiar Kia Soul 2017 con un paguito desde 279. Y recuerda que estamos en Drift Auto en la 65 Infantería frente a Plaza Iturregui. No sigas de dealer en dealer que el auto que busca está aquí. Montamos todo tipo de personas. Ven a Drift Auto. Y bienvenidos una vez más a Bebo and Mike Mitsubishi. Tu dealer de confianza en toda baja. Oye, ahora tenemos inventario completo para ustedes. Oye, empezamos rapidito. A Blander Sport si estás buscando la SAM. La tengo blanca, la tengo charcoal. Básica disponible para ustedes. SE, GT y Sky, techo panorámico. Todos los modelos con el mejor precio y el mejor pago del mercado. Así que llama, llama ahora. 787-679-7679. Marcas el 1 y te ayudamos rápido a que te monten estas unidades. Oye, ¿quién dije que no habían hablando? 2022 acabaditas de llegar. Mira, blanco, perla. La tengo disponible para ustedes. No una, no dos, tres. Disponible. Todos los colores en SE disponibles para ustedes. ES, mira, mira ese inventario. Llama ahora si estás buscando para el mejor pago, el mejor financiamiento. Llama ahora. 787-679-7679. Marcas el 1 para venta en Mitsubishi. Y te montamos. Y si estás buscando 2023, Eclipse. Las tengo disponibles para ustedes. Todos los modelos. ES, SE, SAM Edition, Sky. Todos los modelos con el mejor precio y el mejor pago. Tienes el crédito afectado, te ayudamos. Llama ahora. 787-679-7679. Marcas el 1 para venta en Mitsubishi. Y te montamos con el mejor pago y el mejor precio. Llama, llama ahora. Oye, para cerrar con broche de oro. El último Mirage ES disponible. 2022 se tiene un kit instalado de fábrica. Si estás buscando el mejor pago, el mejor precio. El último. Llegan en diciembre. Así que aprovecha. 787-679-7679. Marcas el 1 para venta en Mitsubishi. Afectado, recuerda, tenemos el banco que te va a montar. Así que llama ahora. No lo dejes para mañana. Llama ahora. Tengo a mi muchacho esperando tu llamada. Así que llama. 787-679-7679. Bebo a Mike Mitsubishi. Estamos para servirte. Saludos, amigos. Nos encontramos aquí en Aftim Motors, en la carretera número 2 en Dorado, donde te vamos a presentar nuestros vehículos y nuestras nuevas ofertas para ti y para toda tu familia. Así que no te vayas y llámanos a los números que aparecen en pantalla. Comenzamos con la F-150, la más buscada, automática 2017, full power, extra clean, con millajes súper bajitos. Te la puedes llevar hoy mismo llamando a los números que aparecen en pantalla. Por aquí tenemos la F-150, automática 2018, con pagos súper bajitos. Por aquí tenemos el Toyota Corolla, el más buscado, el LE 2019, con pagos desde $3.50 mensual. Si quieres algo más económico, aquí tenemos el Kia Rio 2020, con pagos desde $320 mensuales. Llámanos ahora mismo a los números que aparecen en pantalla. Aquí tenemos el Mitsubishi Mirage G4 2021. Te lo llevas pagando con pagos desde $320 mensuales. Si estás buscando una buba familiar, aquí te presentamos la Honda Passport 2021 como nueva. Está extra clean. Te la puedes llevar con pagos súper bajitos. Para ti ejecutivo, si estás buscando un BMW, aquí lo tenemos. 430i 2019, súper nuevo, extra clean. Te lo puedes llevar hoy mismo. Aquí te presentamos la Kia Soul 2019. Te lo puedes llevar pagando desde $320 mensuales. Poquito millaje, súper nueva. Aquí tenemos la preciosa Infiniti QX60, con poco millaje, súper nueva, extra clean. Llámanos ahora mismo. Bueno, amigos, esto fue todo en el día de hoy. Sabes que estamos ubicados en la carretera número 2, en el pueblo de Dorado. Si estás buscando un auto usado en buenas condiciones, aquí lo vas a encontrar. Si tienes crédito afectado, si has tenido quiebras, si has tenido entrega, aquí te montamos y te podemos ayudar. Llama ahora mismo a los números que están en pantalla. Bienvenidos a JJ Auto, tu dealer número 1 aquí en Bayamón, donde te tratamos como familia. Aquí te damos atención. Ven, visítanos. El dealer número 1 de Bayamón, JJ Auto. Si no tienes pérdidas, si no tienes puntuación, si la tienes bajita, si cobras cash, si tienes 6 meses en tu empleo, ven que aquí te montamos en JJ Auto, el dealer número 1 de Bayamón. Aquí tenemos en la línea de pick-up, tenemos esta hermosa Ram 2019 4x4, un auto para pasear y para trabajar. Tenemos este hermoso Jeep 4x4 2018. Recuerda llamar a los números que están en pantalla, comunícate con nosotros que te damos la atención que tú requieres y te montamos. JJ Auto en Bayamón. Recuerda visitarnos aquí en Bayamón a JJ Auto. Si tienes 6 meses en tu empleo, si tienes tu puntuación baja, si tienes 0 score, aquí en JJ Auto te montamos. JJ Auto, dealer número 1 en Bayamón, donde nos ajustamos a tu necesidad. Buenas, televidentes. Amigos y amigas que me escuchan, aquí tu amigo Luis Castro, tu representante de venta. Acuérdate que Yequiza Motors por más de 30 años tiene financiamiento propio. Es decir, aquí lo compras, aquí lo pagas. Empezamos con nuestras grandes ofertas y aquí te presento una joya automotriz. Toyota Benza con motor 3.5, el de Lexus ES 350 y el Avalon. Capizado en piel, terminación en madera, sonroos panorámicos, muchos extras. Y no podía faltar el Corolla S, el que tú buscas. Lo tenemos 2010 importado con financiamiento propio, aprobación sí o sí, con pagos desde 300 dólares en adelante. También incluimos el Toyota Camry, que no podía faltar un auto mediano, espectacular, color vino. También está diseñado para ti. Visítame en el barrio Río Cañas de Cagua. Con financiamiento propio. Aquí lo compras, aquí lo pagas. Muchas gracias amigo y amiga televidente. Te despide de ti, tu representante Luis Castro. ¿Qué clase de inventario es aquí en Jack Auto 69936120? Recuerda, no rechazamos solicitudes, talonario, carta de empleo y aquí están montados. Preciosa Honda CHR. Oye, como nueva. Así es que llámame cero pronto de soledad y bajo que comienzan en 301 pesito. Si estás buscando un Toyota un Hyundai Elantra. Tengo variedad en ellos. Cero pronto en esas unidades y bajo que comienzan en 197 pesitos. Llámame 9936120. No rechazamos en el Toyota Corolla 2020 2020 2021. Especialidad de la casa 9936120. Cero pronto de esas unidades y bajo que comienzan en 187 pesitos. Seguimos con el Nissan Versa. Cero pronto y bajo que comienzan en 167 pesitos. Si estás buscando un Hyundai Elantra. Tengo variedad en ellos. Cero pronto en esas unidades y bajo que comienzan en 197 pesitos. Llámame 9936120. No rechazamos ninguna solicitud. Toda la solicitud aquí, tan aprobada. 9936120. Aquí en Jack Auto 6. Oye, donde los carros económicos son más económicos. Cero pronto y bajo que comienzan desde 167 pesitos. No rechazamos ninguna solicitud. 9936120. 9936120. Pagos tan bajos desde 167 pesitos. Tenemos Nissan Versa. Tenemos Kia Rio. Tenemos Hyundai Accent. En todos esos carros están montados. Si no tienen nada de crédito, aquí te vamos a montar. Mira eso. Preciosa Toyota Corolla. Hashback. Mira eso. No lo tiene nadie. Aquí lo tiene. Toyota Corolla. Hashback. 2019-2020. La tengo también. Cero pronto en esta unidad. Y bajo que comienzan en 214 pesitos. 9936120. 9936120. Talonero Carta de Empleo. Y aquí en Jack Auto Sales. ¡Está montado! Y también puedes aprovechar nuestras ofertas por Instagram, YouTube como Negocio Redondo PR. Y en Facebook también como Negocio Redondo Puerto Rico. Dale like, comparte y aprovecha nuestras grandes ofertas que te trae Negocio Redondo. Saludos familias y bienvenido nuevamente a Emanuel y los líderes de autos usados. Que tienes el crédito afectado y nadie te da la oportunidad de montarte en el carro que necesitas. Aquí tenemos de todas las marcas y todos los modelos disponibles. Este Yari que está aquí desde 1.99 mensual. Óyeme, volvemos otra vez. Tienes ese crédito afectado. Nadie te da esa oportunidad. Aquí tenemos el Elantra 2017. Disponible para ti, familia, desde 1.99 mensual. Que estás buscando ese carrito económico que no gaste mucha gasolina. Aquí lo tenemos. Óyeme, pagando desde 1.99 mensual el Kia Rio. Seguimos con el Yari Sedán. Óyeme, el que todo el mundo está buscando para ese universitario. Oye, papá, arranca para acá. Lo tenemos disponible. 1.99 mensual. Estás buscando esa guagua familiar, pero que también sea económica. Y todos te cierran las puertas. Nadie te da la oportunidad. ¿Qué crédito afectado? No importa. Aquí la tenemos. La Jeep Compass. Familia, estás cansado. Estás cansada de que te digan que no. En todos lugares te cierran las puertas. Aquí en Emanuel Ibarri, los líderes de autos usados, estamos aquí para ayudarte a ti, a ti y a ti. A conseguir ese carrito que tanto tú necesitas. Dale para acá. No dudes. No dudes. Llama ahora. Ahora. Todos los números están ahí. Bienvenido, familia, de nuevo con nosotros con Bosques Autosale, donde estamos para cumplir tus sueños. Y este mes tenemos un gran inventario que lo van a ver ahora. Desde juguetes hasta autos económicos, hasta carros 2021 con solo 2.000 millitas. Tengo de todo para ti. Mira de esto. Oye, y para los jóvenes, los universitarios, y sabes que para todo el mundo. Tengo esta CHR 2019 azulita. Colocito que llama la atención en todos lados. Equipada completa, aro, roof racks, de todo, de todo. Como siempre, con los intereses de 2.95%. No importa si cobras cash o cobras como sea. Tú solamente llega aquí que estás aprobado. 2.95%. Si estás buscando un carrito más deportivo, pero económico, lo tengo el perfecto para ti. Este Honda Civic 2014. Y si por ahí no te lo financian, yo te lo financié o también. Así que aquí tienes todo. Simplemente llama al número que está en pantalla o llegas aquí que estás aprobado ahora mismo. Si eres fanático de Nissan y no consigues ese carro nuevo, te lo tengo usado como nuevo. 2021 Nissan Versa con 2.000 millas corría solamente. Y 2021 Nissan Sentra con 10.000 millas solamente. Llévatelo hoy al 2.95% pagando desde 2.49 mensual. Carro como nuevo usado. Y lo nuevo que tenemos para ti son los carritos de golf. ¿Y sabes lo mejor? Tienen financiamiento disponible desde cero pronto. Con paguito desde 159 dólares. 20-22. Y lo más importante, con su tablilla y malvete. ¿Para qué? Para que te vayas corriendo en él. Y recuerda, estamos ubicados en la carretera número 2, Barrio Espinosa, frente a Garden Hills, en Vega Alta. Y recuerda que siempre tenemos las mejores ofertas para ti. Este mes, si tienes más de 600 de empírica, te regalamos 500 dólares. Si tienes más de 700 de empírica, te regalamos 1.000 dólares. Así que tú acabas de llegar aquí, a Barrio Espinosa, a Bosques Autosale. Llévatelo. Bueno, mi gente, y si de carros usados se trata. Mira lo que te tengo aquí. Tengo la RAV4 2019, poco millaje. Gente, excelentes condiciones. Ven para que vean esta belleza de RAV4, color silver. Bueno, y también tenemos aquí la Tundra 2021 2018, variedad de Tundra. Tenemos las Tacomas también, mi gente, variedad de Tacomas. Tenemos la Jeep Wrangler. Ven y date la oportunidad, no te quedes a pie. Sal montado aquí en Nima y Mitsubishi. Mire, mi gente, es cuestión de que te des la vueltecita. Lleguen a nuestros predios. Vamos a hacer una prueba de manejo. Para que sientas y veas en qué condiciones están nuestros modelos usaditos. Aquí tenemos más Tundra. Ven para acá, variedad. También tenemos Corolla. Los Toyotas que nunca pueden fallar. Ven para acá, tenemos Tucson. Ven para que veas esta hermosa Tundra. Mire qué cosa más linda. Mire, mi gente. Ocho. Válvula. Ven para acá. Mira esto, mira esto. Qué belleza. Gente, vamos a precualificar. Puedes llamarnos por teléfono a través de nuestra línea telefónica. Aquí tenemos la Outlander 2022. Tres filas de asientos. Modelo básico Special Edition. Mira, gente. Tiene rieles, tiene rack. Tiene alfombras All Weather. Tiene letras. Modelo SE Special Edition Outlander 2022. Vigente, en el color que quieres. Las están buscando. Blanca, Charcoal Grey, Silver. Las tenemos todas. Y lo mejor. Hacen la precualificación. Las separas con la tablilla y te montas automáticamente en esta hermosa Outlander 2022. Recuerda, te esperamos aquí en Ima y Mitsubishi. Carretera número 2, kilómetro 16.8. Candelaria, toda baja. Recuerda, llamen a los números que están en pantalla. Ok, mi gente. Los esperamos. Y seguimos con las ofertas. En The World of Cars, contamos con la pick-up que tanto has soñado. No importa la marca, la tenemos. Y lo más importante, compra la pick-up aquí y la pagas aquí. Visítanos si estás montado en la pick-up, campers o el auto que desees. Aquí, en The World of Cars, el financiamiento está garantizado. Comunícate 787-644-8978 o visítanos. Carretera número 2, kilómetro 147, Barrio Sabanetas, Mayagüez. Bienvenidos a su dealer de confianza. B1 Mike Auto Outlet, en Bayamón. El número a llamar es 269-5985. Usted se tiene que comunicar para yo conseguirle ese mejor negocio que usted está buscando. Al 269-5985, B1 Mike. Mira con lo que venimos arrancando, mi gente. Hermoso Kia Optima Turbo. Motor 2.4 litros, 4 cilindros. Espectacular. Oye, así muy bien como lo estás observando. No tiene un solo detalle, techo panorámico, interiores espectaculares, con detalles en rojo combinado con negro. Sistema de sonido Harmar Cardon. Oye, llave inteligente. Lo tiene todo para usted, joven, ejecutivo, profesional, que está buscando un vehículo que llene sus necesidades de transportación, pero a la misma vez obtenga lo que es el lujo y el performance que estás buscando en este tipo de unidad. Oye, te tienes que comunicar al 269-5985. Paquitos mensuales en él desde 2.89 mensual. Hermoso Kia Rio 5 2019, solamente 34.000 millas, modelo S. Cualquiera de estos vehículos están en liquidación con pagos desde 1.99 mensual. También como este hermoso Honda Fit, modelo LX, solamente 10.000 millas del 2020. Por acá, hermoso Mirage G4 2017. Este es el modelo S.E., el lindo, el de Arito, Foclight, Aro. Está en liquidación con pagos desde 1.99 mensual y solamente 12.000 millas. Y este hermoso Hyundai Accent 2020. Tenemos de todo para ustedes. Financiamiento desde 1.99 mensual. Envejo a Mike. Saludos Puerto Rico, bienvenido a LA Auto. Estás buscando un carro, si se vete un carro que pase el programa de impacto, tu carro no he chocado, llámanos al 501-8882 que tenemos más información para ti. Estás buscando Explorer 2021. Nueve está muy cara, aquí la tienes. 2021. Esta unidad se va, escúchate esto, en un precio de 37.995. Explorer 2021. Financiamiento de auto nuevo. Llámanos al 501-8882. Si estás buscando vehículos económicos en gasolina, cuatro cilindros, aquí tienes. Toyota Yaris 2015. Preciosa unidad. 1.5 litros. Transmisión de cinco velocidades. La guagua economía que busca, aquí la tienes. Si estás buscando ese sedan mediano y lo quieres con lujo, aquí lo tienes. Hyundai Sonota 2012. Motor 1.5 turbo. Asientos en LED. Techo panorámico. Controls Power. Llámanos al 501-8882. Y esta unidad se puede ir con un pago real de $2.25 mensual. Llámanos al 501-8882. Toyota Highlander 2013 híbrida. Las baterías recién montadas con facturas. Se montaron hace dos meses. Así que esta unidad, miren, preciosa unidad. Un solo dueño. Miren las condiciones de esa unidad. Llámanos al 501-8882. Y esta unidad puede ser tuya. Financiamiento disponible. Variedad de SUV pequeña. Aquí tienes una. Toyota Raffoal XLE Premium. Unidad con garantía de fábrica. Asientos en LED, el sonroof, navegación. Todos los power. Hyundai Tucson 2016. Otra unidad disponible. Con financiamiento disponible. Garantía. Todas las unidades están certificadas. Ninguna unidad ha sido chocada. Unidades limpias. Hyundai Tucson 2017. Miren esta preciosura unidad. También. Pago desde $349 mensual. Si estás buscando la economía en gasolina y la economía en pago. Aquí lo tienes. Kia Rio 2014. Esta unidad se va con un pago real de $190. Desde $190 pago mensual. Y en esta. Honda Fit 2013. Con solamente $79,000 millas. En esta unidad te puedes con un pago real desde $179 mensuales. Escuchaste bien. $179 mensuales. Un vehículo 2013 con solamente $77,000 millas corridas. Y si le tienes miedo a las transmisiones CVT que te han hablado. Las transmisiones Dual Clutch. Las X-Tron y no sabes ni lo que es. Llámanos. Te vamos a orientar. Y te vamos a decir qué vehículos las pudieran tener y cuáles no. Oriéntate. Nosotros somos el único dealer certificado en Puerto Rico por autocontrol. Así que llámanos al 501-8882. Saludos familias y nuevamente bienvenidos a Emanuel Ibarri Collection. Óyeme. Como esta GLB 250 2020. La tenemos disponible aquí en el Emanuel Ibarri Collection. Desde $399 mensual. Dale para acá. Aquí tenemos esta Highlander preciosa 2018. La tenemos disponible aquí. Tres filas de asiento para ti familia. En todos lugares te cierran la puerta. Te dicen que no. El crédito está afectado. No importa para acá. Ven para acá. Te vamos a montar. Óyeme. La nueva y rediseñada Ford Bronco Sport. La tenemos aquí disponible. Ya. Solamente tienes que comunicarte a los números que aparecen en pantalla. Desde $399 mensual. Óyeme. La que todo el mundo está buscando. Tres filas de asiento. Las Highlander 2020. La tenemos disponible aquí. Desde $399 mensual. Aprovecha. Lláme esos números que aparecen en pantalla. Comunícate. Ahora. Ahora. No mañana. Ahora. La nueva. Tres filas de asiento. Jeep Grand Cherokee L. La tenemos disponible aquí. Aquí en Emanuel Ibarri Collection. Solamente tienes que comunicarte a los números que aparecen en pantalla. En todos lados te cierran las puertas. Aquí te digo que sí. Buenas. Bienvenido a Drift Auto. Donde el vehículo que busca está aquí. Recuerda que tenemos más de 100 unidades en inventario. Trabajamos todo tipo de crédito. Oye. Si estás a pie y tienes tres talonarios. Están montados aquí. No importa cómo esté tu crédito. Llama para aquí. A los teléfonos que están en pantalla. Y comenzamos con esta Mercedes GLK 350. Para la doñita. Bonita. Estamos liquidándola en $14995. Llama ahora. Si estás buscando un Chryler 300S 2017. Lo tengo con 62 mil millas. Pagando desde $359. Para el estudiante. Honda Fit 2017. Pago bajito desde $289. Si lo que busca es comodidad. Tengo un Ford Taurus 2018. Con pago desde $289. Jeep Compa 2018. Para la doñita. Que estás buscando aquí. Nueva. En perfectas condiciones. Pagando desde $259. Nissan Sentra 2017 SR. En excelentes condiciones. Pagando con un paguito bajito $249. Tenemos aquí Nissan Versa. También para estudiantes. Si quiera un carro económico. Lo tenemos aquí. Pagando desde $249. Si estás buscando un Honda Civic. Lo tenemos. 2020 con garantía de fábrica. Con un paguito desde $279. También tenemos un Nissan Maxima. Una joya. En una pieza. Con un paguito desde $299. Si estás buscando un carrito compacto. Cómodo. Con espacio. Familiar. Kia Soul 2017. Con un paguito desde $279. Y recuerda. Que estamos en Drift Auto. En la 65 Infantería. Frente a Plaza Iturregui. No sigas de dealer en dealer. Que el auto que busca. Está aquí. Montamos todo tipo de personas. Ven a Drift Auto. Y bienvenidos una vez más a Bebo. A Mike Mitsubishi. Tu dealer de confianza en toda baja. Oye. Ahora tenemos inventario completo para ustedes. Oye. Empezamos rapidito. Hablando del Sport. Si estás buscando la SAM. La tengo blanca. La tengo charcoal. Básica. Disponible para ustedes. SE. GT. Y Sky. Techo panorámico. Todos los modelos con el mejor precio. Y el mejor pago del mercado. Así que llama. Llama ahora. 787-679-7679. Marcas el 1. Y te ayudamos rápido. A que te montes en estas unidades. Y para cerrar con broche de oro. El último Mirage. ES. Disponible. El 2022. Este tiene un kit instalado de fábrica. Si estás buscando el mejor pago. El mejor precio. El último. Llegan en diciembre. Así que aprovecha. 787-679-7679. Marcas el 1. Para ventas Mitsubishi. Afectado. Recuerda. Tenemos el banco que te va a montar. Así que llama ahora. No lo dejes para mañana. Llama ahora. Tengo a mi muchacho esperando tu llamada. Así que llama. 787-679-7679. Bebo a Mike Mitsubishi. Estamos para servirte. Tengo a mi muchacho esperando tu llamada. 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 Tengo a mi muchacho esperando tu llamada.